Las consultas han aumentado mucho y se están vendiendo las estufas, ¿no es cierto? Que te sacan de apuro y bueno, vos llegás a tu casa, las enchufas y ya tenés calor en forma instantánea, ¿no? Los calefactores también se han consultado, pero es una venta, digamos, que se piensa más y se instala por lo general, digamos, cuando hay que hacer las conexiones de una vivienda. Con la llegada del frío hay muchas consultas, pero pocas ventas. Los calefactores este año tienen un incremento de alrededor de un 10%. Son muchos los planes para poder financiarlos. Por ahora, la gran mayoría prefiere las estufas eléctricas, que son más económicas, pero más gastadoras. Hay estufas, por ejemplo, de alrededor de 500 pesos, que son las más económicas. Puede ser un caloventor, una estufa halógena, una estufa cuarzo, incluso salen menos. Esas son las más económicas. Y después, los calefactores están con salida, sin salida, promedio, para decirte un precio, 2.000 pesos, para arriba. Por ejemplo, de 5.000 calorías tenemos que hablar de alrededor de 4.000 pesos, por ejemplo. Ten en cuenta que los que no tienen salida al exterior son un poco más económicos, son los infrarrojos, que esos se conectan al gas y listo. Los otros requieren, digamos, romper la pared y sacar el cabezal o el tiraje hacia afuera. ¿Esos infrarrojos cuánto cuestan? Los infrarrojos andan en el orden de los 1.500 a 3.000 pesos, aproximadamente. ¿El incremento que han sufrido de un año para otro, de cuánto ha sido? Mira, con el tema de los calefactores yo te diría que un 10%, nada que ver con la inflación, porque, como te decía antes, la temporada de calefacción del año pasado no fue buena y, bueno, tenemos bastante stock y no se han modificado prácticamente los precios. Los proveedores no nos han cambiado demasiado los precios. Si no hace frío, no se vende, entonces... ¿Están para bien? Porque este invierno, aparentemente, como ha arrancado, parece que va a ser frío. Esperemos que venga la temperatura bajo cero, entonces... ¿Está comprando estufa, calefactor? Sí, porque viene el frío ya, no se aguanta. ¿Qué opción está llevando? ¿Calefactor, estufa? Calefactor. Calefactor. La verdad que está muy frío, así que hay que buscar para protegerse. Exactamente. ¿Lo he encontrado caro, barato, señora? No, lo he encontrado, buen precio, la verdad que sí, buen precio. ¿Cuánto lo está comprando, calefactor? 2.500. Muy buen precio. ¿Y tiene planes para hacerlo en diferentes pagos? Exactamente, con planes y no contado al mismo precio, pero muy buen precio. La verdad que sí, me deja asombrado el precio. Algo que se encuentra a buen precio en este país. Exactamente, algo bueno y que nos dé calor ahora con el frío del bolsillo.